La Liga Nacional de Baloncesto Profesional y Caliente MX anunciaron un convenio comercial con el objetivo de que el básquetbol siga creciendo en nuestro país. La alianza se anunció con la presencia del presidente de la Liga Cisnova, el NBP, Sergio Gannem, el comisionado general Alonso Izaguirre y la directora comercial de Marketing de Caliente, María Fernanda Sainz. Para nosotros el básquet es muy importante, la Liga Nacional de Baloncesto es tan importante porque hay varios jugadores que han pasado por tu liga, Juan Toscano que pasó por tu liga y hoy está jugando en la NBA. Por su parte, el presidente de la Liga se mostró ilusionado por la alianza que por tres años acompañará a la Liga de Baloncesto. Para mí, más que el dinero, lo importante es eso. Lo importante es que cada empresa que se ha sumado con nosotros a lo largo de estos últimos años son líderes en lo que hacen, son líderes en el mercado y representan una fortaleza para nosotros. Por obviedad, pues Caliente MX es líder en lo que hace, además que son empresas 100% mexicanas y a mí me gusta mucho poder hacer alianzas con empresas 100% mexicanas porque yo amo mi país. Por último, Sergio Gannem anunció que para 2024 tendrán de nueva cuenta un equipo en la Ciudad de México tras la salida de capitanes a la G League, Liga de Desarrollo de la NBA. Hemos querido ser muy cuidadosos de no cometer un error en la selección de los nuevos dueños que ya existen, en la selección del recinto donde llevar esa franquicia. Estamos entre dos posibilidades ahorita, próximamente se las voy a dar a conocer, en trabajar con las autoridades porque es muy importante. Siempre que pisamos una plaza nueva, lo hacemos de la mano de la autoridad y de los medios y de los patrocinadores. Pero lo que sí les puedo comentar es que se vayan preparando, vamos calentando motores para el 2024 porque ya regresa el básquetbol profesional a la Ciudad de México. Informo para Grupo Imagen, Sebastián Díaz de León.